Tras adelantar varias mesas de diálogos y concertaciones, directivas de la Universidad del Magdalena y representantes de Sintraunal, ASPU, Seccional Magdalena y Sintraunicol Unimagdalena hicieron oficial la firma del acuerdo sindical. Para el rector Pablo Vera Salazar, con estos acuerdos se puede reivindicar a los trabajadores, profesores, profesoras y funcionarios y se defiende a la universidad pública produciendo cada vez más, haciendo cada vez las cosas mejor y reconociendo los errores para evolucionar y avanzar. Conjuntamente podemos reivindicar a los profesores, profesoras, a los funcionarios, defendiendo la universidad pública, pero defendiéndola de la forma correcta, produciendo cada vez más, haciendo cada vez mejor las cosas y sé que cada vez vamos a construirla mejor, cada vez vamos a dignificar los derechos de los profesores y profesoras, así que este acuerdo simplemente ratifica esas bases sobre las cuales hemos sembrado esta universidad y el ejemplo que le tenemos que dar a quien venga después de que de la mano de estudiantes, profesores, trabajadores y directivas se puede construir y fortalecer la universidad pública. El acto administrativo corresponde a los resultados del proceso de negociación adelantado durante este año y donde se tuvieron en cuenta aspectos como reconocimiento de horas en el plan de trabajo docente, formación académica, bienestar laboral, fondos de solidaridad, tiempos de servicio, entre otros. Por primera vez en la Universidad del Batalena se hace un evento donde se firman los acuerdos pactados entre la universidad y las asociaciones sindicales. Realmente son bastante significativos los beneficios que hemos obtenido para nuestros empleados, tanto públicos como administrativos. La universidad nos fortalece en el bienestar laboral y nosotros le contratamos a la universidad a seguir dando más allá de lo que nosotros le podemos dar a la universidad. De la dirección actual del doctor Pablo Vera y su equipo negociador encontramos esa receptividad y esa empatía para con nuestras solicitudes y hoy se pueden ver reflejados en este acto administrativo que reconoce verdaderos beneficios para el trabajador de la universidad. Universidad del Batalena, aún más incluyente e innovadora.